Lo hemos logrado, gracias Andrés por el esfuerzo técnico, por eso te quiero, por eso, porque sos ingeniero en sistema, no puede arreglar una impresora pero si puede con la conectividad de skype, hay tanto material tengo para hacer en youtube pero me da paja porque te podías llevar una impresora y ver como ingeniero versus impresora, sería trending topic. Lo puedo intentar arreglar pero nosotros no dedicamos exclusivamente a la impresora. No, lo podemos hacer. ¿Vos qué hiciste, es un especialista que sos especialista en fotocopias, pelotudo? Sí. No, ¿sabes qué? No sé cómo me costaba hacer la doble faz, boludo, al comienzo. ¡Eh, boludo, ve! Pero yo no estudié ingeniería, yo no estudié ingeniería en sistema, forro. ¡Oh, estudiante cómo hablar! Y así me va, puedo decir tres tigres. No, no, si te agarro te voy a dar opinión, acá no hay tolerancia que vaya. No, boludo, no porque no tengo pase, boludo, y vos no te podés acercar a mí. En fin, bueno, tenemos sorteo, habemos, habemos papa. ¿Se acuerdan de eso? Habemos papa. Ese chabón estaba remuerto ese, ¿no? Habemos papa. Bueno, en fin. Ay, mira mi pelo. Pronto veremos el pelo de Andy en un... ¡Oh, no! Quiero a verte en seis meses, Andy. En fin, tenemos sorteo, habemos sorteo. El señor Maxi Curcio está estrenando nuevo libro y tenemos el placer y el agrado de poder estar sorteando una edición digital de este libro. Pueden ingresar ya a arroba difusión parlante ok. En el feed van a encontrar el libro. Comenten con la palabra quiero. Por favor, escribanlo con Q, como se debe. Y ya están participando. No, Andy, así, así de fácil. El sorteo se hará el martes que viene por una cuestión de que en Navidad, el viernes, y no vamos a salir al aire por culpa de Andy. Por ende, nuevo libro de... Somos dos, amigo. Nuevo libro de Maxi. Así que le paso la palabra al señor Maxi Curcio que brevemente nos dirá de qué trata este nuevo material. Bienvenido a la Argentina. Eso, chicos. Buenas noches. Muchas gracias. Sorteando la ola de la tecnología que venía brava hoy. No pasa nada. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos, superando cataclismos. ¿Cómo va eso? Buenas noches, difusión parlante. Muy bien. Despedida del año. Sí. Gracias por este espacio, Club de Lectura. Un espacio que adoré hacer durante gran parte de este año. Y bueno, el sorteo que viene a cuestión hoy tiene que ver, muchas gracias por anunciarlo, Marian, y por permitirme sortear un ejemplar digital de este libro que van a ver en físico, que se llama... Ahí se ve. Se parece a una fotografía. El asombro se parece a una fotografía. Es mi nuevo libro. Mi primer libro que recopila un catálogo de fotografías de mi autoría, un archivo de casi 10 años de laburo, que encontró la forma de ver la vida a través de estas 17 series temáticas que componen este libro, que es una hermosura. Estoy muy contento como ha quedado. Quiero agradecer a la gente de Gráfica 1250 de la Ciudad de La Plata. Es la primera vez que trabajo con ellos. Y si pudieran ver este libro, quizás por lo grande y difícil de manipular que es, porque es de tapadura, es un poco difícil que yo lo pueda mostrar a la cámara. Pero son más de 300 páginas, obviamente a color, papel e ilustración. Es una belleza artesanal. Y tiene además este regalito, que voy a mostrar a la cámara. Esto que ven acá, este souvenir, que viene en sobre, que es una idea que tuvo la gente de Gráfica 1250, hacerlo de esta forma, interpretando una idea estética que yo les llevé. Este librito de 12 páginas, que también está en digital, ¿eh? Quien gana el sorteo va a adquirir no solamente el libro, sino también este dossier de 12 páginas, en donde explico, pormenorizadamente, acerca del proceso creativo de selección y curaduría de cada una de las 300 fotos que componen este libro. Que fue un proceso de, bueno, casi un año de laburo intensísimo. Así que, bueno, para quien se lleve esto, amante de la fotografía, espero que pueda resonar un poquitito con este mundo de imágenes, que es mi mundo de imágenes a través de estos 10 años, ¿no? Maxi, vamos a estar sorteando la edición digital. El que fanatiza, ¿tiene la opción de adquirirlo pagando la versión física? Sí, por supuesto. Ahí va, ahí va. Porque vieron que las fotos, es como la pintura, de alguna forma se disfruta con el objeto físico, bueno, tocando, no es que quiera vender el libro, pero... No, pero al que le gustó, por ahí dice, che, qué buena que estás, pero quiero tener físico. Sí, la textura, los colores, hay determinadas cuestiones que ofrece el libro de papel, que no lo ofrece el digital, que el digital ofrece otra simplicidad a la hora de acceder a la lectura. Sí, lo pueden adquirir a través de mis redes, maximilianocursio.com, me buscan. Maximiliano-curso, arroba hotmail.com, y allí lo pueden encargar. Después te voy a pedir un videíto de 10 segundos, 5 segundos, ¿viste? De 10 segundos o 15, lo que dura una historia, de vos, ojeando, ¿viste? Para subirlo también a nuestras redes, para mostrarlo, ¿viste? Así rápidamente. Sí, así. Como para que la gente sepa por qué está participando, de vuelta, la versión digital. Pero si les gusta, que sepan que está la versión física. En fin, bueno, primera pregunta, Max, antes de entrar de lleno. ¿Cuándo empezaste acá? ¿Sabemos? ¿Vos sabés, Andy, cuándo empezó? ¿Todos sabemos más o menos cuándo empezó este club de lectura? Sí, fue en el mes de junio. Junio, o sea, junio, julio, agosto, octubre, noviembre. Mayo, bueno, ponele mayo, vamos a estar mayo. Junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre. Luego de que viniese nuevamente al programa. Él ya había venido también de forma remota. Claro, pero la sección. Habíamos hablado en el 25. Luego vino otra vez a presentar otra serie de libros. Y le dijimos, che, ¿por qué no te venís a hablar de libros? Ya que estás acá, vos no te instalaste, viniste a hacer tu columna. Ponele que ya son siete meses. Siete meses ya de una persona experimentada que trabaja en radio. Pero bueno, quiero que nos cuentes también, como le preguntamos a todos los que están pasando, tu experiencia, no como entrevistado, sino como columnista de este hermoso programa de radio. Bueno, te lo he dicho, se los he dicho, creo que siempre de que hablamos. Es excelente. Hacer esto en vivo tiene esa magia y esa espontaneidad que no lo tiene ningún otro formato. Después, hablar de libros, de lo que me gusta, para mí es un placer. Y como digo siempre también, no solamente es uno de los momentos que más disfruto de hacer medios en el mes. Es muy especial esta noche en el Club de Lectura con ustedes. Y también sé que está la gente del otro lado que participa. Y que le quiero agradecer a toda la gente que yo después veo los programas que ustedes suben a YouTube y veo la barra de chat y hay comentarios muy, muy copados de gente que tiene comentarios muy amables para lo que yo tengo para decir y que se prende, se engancha. Y hablar de libros es hablar de lo que me gusta, es hablar de mi día a día, de mi vida. Así que, ¿qué más podemos pedir, no? Una charla entre amigos. Excelente ha sido la experiencia. Más allá que nuestro IQ no está tan elevado al tuyo, se agradece que te rebajes y charles con los mortales. Sobre todo con Andy. Pero la verdad que es un placer que estés acá con nosotros. Con alguien que solamente lee cómics, que son dibujitos, y yo que solamente veo películas. En fin. ¡Oye, qué bardea, gato! ¡Qué bardea, Gil! Yo le estoy leyendo este, por ejemplo. ¿Qué estás leyendo? Me agregaste la caja. Libre... Libro de la vida. Ah, el libro de la vida. Libre de la vida de la edición de Gato y la caja. Y también viene con el libro de la muerte. El libro de la muerte. Ambos hacen una recopilación en un estudio científico, en verdad, de observación, sobre el concepto de lo que es el nacimiento. Ya volví. Y el otro abarca todo lo que es la muerte, ¿no? Cómo distintas culturas abarcan a la muerte, etc. ¿Cómo se llama, Andy? Está bueno. ¿Cómo se llama? El libro de la vida y el otro que es el libro de la muerte. Bueno, yo también estoy leyendo, que se llama Guía para la vida. ¿Cómo creer? Guía para la vida. ¡Ay, no tengo yo! Guía para la vida. El autor, quizá no lo conocen, se llama Bartolomeo Simpson. Ese lo tenías la otra vez. Eh... No, la primera vez que lo muestro. Estás robando. Ese lo mostraste la otra vez. ¿Lo mostré? Ni me acuerdo. Ah, ¿sí? Mirá qué memoria, yo no me acuerdo qué hice ayer. Así que recomiendo mucho, es una gran lectura, el libro de Bart Simpson, Guía para la vida. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Nada, solo recomendación. Ya estamos recomendando, ¿puedo recomendar yo? No. Lo que estoy leyendo. Sí, bueno. Sí. Hoy tiramos la casa de difusión por la ventana, venimos con Bonus Track porque es Navidad. Regalemos lectura, regalemos libros, regalemos cultura y buenos libros, buena lectura, como este bello poemario, Exilio Topanga. Exilio Topanga es autoridad del señor Enrique Búmburi, que además de ser una de las mayores voces y uno de los mayores referentes del rock internacional contemporáneo, se ha descubierto como un gran poeta, no es que sea un poeta novel ni mucho menos, quiere decir que está publicando por primera vez su obra literaria, su obra poética. Esto está editado aquí en Argentina por la bella Varsovia y es un viaje, yo todavía lo estoy leyendo, es un viaje introspectivo, es su propio exilio, su propio tránsito hacia un lugar geográfico de California. Y Búmburi, que hace más de 10 años que es ciudadano estadounidense, tiene esa capacidad de los grandes poetas e intelectuales norteamericanos, es uno más de allí para captar la idiosincrasia de los gringos y hacer una postal geográfica, demográfica, antropológica de la clase social norteamericana y de esa burbuja tan especial que es California, ¿no? con toda su fauna y su flora y sus lugares arquitectónicos característicos y su arte y también un tipo que se pronuncia de forma muy fina acerca de, y con una mirada muy crítica, acerca del orden social imperante. Así que yo recomiendo Exilio Topanga de Enrique Búmburi. Muy bien, que para lo que no sepan es el cantante, o era el cantante frontman de Héroes del Silencio. Así es, y que acaba de sacar nuevo disco, acaba de sacar nuevo disco, se llama El Cuerpo, su nuevo disco solista. Sí, es una excelente banda para recomendar, y artista solista también, el Bunostrack de Maxi Curzio en esta hermosa noche. Pero bueno, vamos al plato fuerte, pasaron las entradas, vamos con... Vamos con este primer libro, yo hoy traje dos libros, esto lo agarro con muchísimo cuidado, porque ya van a ver, esta es la historia del libro, la historia del escritor que escribió este libro, y la historia de este ejemplar particular que van a ver ya los años que tiene, está literalmente partido en dos. Esta belleza, miren, vean las hojas amarillentas. Parecen los libros de Anteojito, de la biblioteca de Anteojito. Miren lo que es esto, yo no sé de qué año será esto, pero sí sé de dónde proviene. Este libro, edición 1976, la primera, la primera edición, tiene 45 años. Hay que venderla, Maxi, ¿la hacemos guita? No, ni a paz. No, la pucha. Este libro tiene una ligación emocional muy especial. Este libro pertenecía a la biblioteca de mi abuela, mi querida abuela, a quien le mando un beso grande. En algún lugar de la galaxia estará viendo esto y se estará sonriendo. Así que, a la querida Abue, este libro pertenecía a ella. Y, bueno, lo tengo aquí yo entre mis manos, como muchos de sus libros que guardo. Vieron que es un descubrimiento cuando, de alguna manera, la biblioteca de nuestros padres o de nuestros abuelos, ese gran descubrimiento de adolescentes, en algún momento de la vida, de jóvenes o de pequeños, que te hace ligar con determinado título, más allá del valor afectivo que pueda tener este libro. Pero, en sí, el contenido de este libro, que es un clásico de la literatura, editado por MC, hace 45 años en Argentina. Voy a contar un poquitito de qué trata. Porque recién dije que está la historia del libro con el lector, que la acabo de contar, y la historia del autor con el libro, y la historia del libro en sí, es fantástico. Alex Halley es el actor, el autor. Alex Halley nació en 1921, fue uno de los grandes autores de la literatura afroamericana del siglo XX. No está emparentado con el cometa Halley. Alex Halley, a los 45 años, empieza a hurgar en su árbol genealógico, buscando su propia identidad, empieza a buscar en su historia, empieza a bucear, a bucear, a bucear, y encuentra algunos de sus primeros antepasados en los esclavos negros africanos de fines del 1700. Y empieza a hacer una recopilación de data impresionante, que le lleva 10 años, hasta que en 1976 finalmente puede publicar esta novela. Detrás de este proceso de escritura, hay un descubrimiento fantástico, que es, esto que quienes hayan leído Raíces, es una novela. Es una recreación histórica novelada, pero que está basada en los antepasados de Alex Halley. Que es el famoso personaje Kunta Quinte. Kunta Quinte, que era el famoso esclavo, que vivía rodeado de un modo primitivo, libre en su hábitat, en la selva africana, colonizada por los gringos, es capturado por un cazador de esclavos, metido en un barco, viajado por todo el océano Atlántico. Imagínense en las condiciones de hacinamiento, sujeto y expuesto a enfermedades, a vaticinios e inclemencias. Y llega a Norteamérica a una plantación en el estado de Virginia, comprado por un amo blanco, por supuesto, y allí explotado. Bueno, con esta historia de desarraigo terrible, de dolor, bueno, Alex Halley descubre, para su sorpresa, que Kunta Quinte era nada más y nada menos que su tatarabuelo. Bien, imaginen el impacto, ¿no?, de un novelista que está recorriendo la historia cronológica, la historia de sus ancestros, de su raza, y se encuentra con esto. La historia, el proceso histórico de rastrear el itinerario de Kunta Quinte, que murió en 1810, en Norteamérica, lo lleva a descubrir la historia de que este hombre se casa con una mujer negra en Estados Unidos y tienen una pequeña, ¿sí?, que se llama Katzi, y que el padre no quiere que ella repita la historia, entonces le enseña todo el dolor y el desarraigo y las vejaciones y las postergaciones que debió atravesar. Bueno, lamentablemente la chica repite, como muchas generaciones de ayer más, esa historia sujeta al dominio y al exterminio y al maltrato del hombre blanco, ¿sí? Esto es lo que busca ejemplificar Alex Halley que, digamos, Raíces es tanto un encuentro con su identidad, ¿no?, y en lo intransferible que es este encuentro con el propio dolor, pero ese dolor que no mansilla en absoluto el orgullo que él siente de pertenecer a la sangre que pertenece, ¿sí?, de ancestros africanos con también una ascendencia musulmana. Y esto es lo que nos lega, una historia que por momentos en el libro se hace muy difícil de leer, chicos, porque es muy cruda, es muy realista y hasta es en extremo detallista, se imaginarán, se imaginarán. Es muy difícil de leer, pero no cae en el maniqueísmo y en el regodeo, realmente es realista porque es lo que ocurría. Y la voz del narrador, desde Kunta Kinti y siete generaciones en sus descendientes, toman la primera voz del relato de la historia en un tono mucho más realista y osado de lo que había hecho una novela anterior como fue La cabaña del tío Tom. Y es, digamos, el lado B de la historia que contó, por ejemplo, bueno, lo que el viento se llevó, ¿no? Digamos, es la raza negra oprimida vista de un modo mucho más realista, pero insisto, no es un canto de odio ni de intolerancia, sino un canto de amor al prójimo. Esto es lo que hace Alex Halley, y implosionó en la literatura norteamericana de 1976. No es casualidad tampoco que se haya publicado en ese año porque era el Bicentenario de Estados Unidos que se fundó en 1776, como bien saben. El libro fue un bestseller y al poquito tiempo, con dos años de diferencia no más, fue llevado a la gran pantalla con una megaproducción, una serie que quizás muchos recuerden más raíces por la serie que por el libro. Esta es la historia de vida de Alex Halley en Raíces, libro publicado en 1976, basado en hechos reales. Como aquí dice la tapa, este es Alex Halley, este señor que ven aquí, y esta es la primerísima edición, ¿sí? Pregunta, yendo a la parte técnica del recurso, como un consejo de un escritor como tú eres, a la hora de ser descriptivo sin ofender, ¿no? Qué difícil, porque vos por ahí querés describir una situación, ejemplo, una violación, algo, y no caer en lo chavacano, y no caer en ser huarango, pero sí ser gráfico. ¿Qué recurso crees vos que, como consejo, no? ¿Qué recurso uno puede utilizar a la hora del detalle, no? Yo imagino que por ahí Stephen King, ¿no? Ande y acompáñame acá. No lo leí, pero me han dicho que tiene escenas como muy fuertes, ¿no? Sobre todo de NIT, ¿no? O sea que tiene escenas muy macabras. Sí, es muy descriptivo. Igual con el correr del tiempo, Stephen King fue bajando un poco el nivel de detalle, porque mismo, dicho por él mismo, al principio era sobre, explicaba y describía todo, y me di cuenta que es innecesario. Ok, bueno. O sea, lee el libro viejo de él y dice, esto son muchas palabras. Maxi, bajo tu experiencia, ¿cómo crees vos que es un buen consejo a la hora de describir un recurso descriptivo, pero duro? Es difícil, imagino. Mira, yo no tengo experiencia, yo jamás escribí una novela. Pero lo vas a hacer, dale, Maxi, de acá a dos años lo vas a hacer. Dale. Te conocemos, dale. Me estás poniendo la vara demasiado alta. No me puedo comparar con Alex Halley, no sé, yo no soy quien para dar consejos, soy un simple escritor de libros de ensayos, pero entiendo, entiendo que ayer leía, mira, justamente una nota, no recuerdo el autor, un autor muy famoso oriental, no recuerdo su apellido, y le preguntaban acerca de si sus ficciones estaban basadas en eventos autorreferenciales, biográficos, o eran producto de la imaginación, ¿no? Y este hombre un poco denegaba el hecho de que fueran productos autobiográficos y que lo asumía al mero uso de la imaginación. Yo creo que, en definitiva, todos los escritores que escriben en ficción, y yo he escrito algunas cositas por allí alguna vez, no digo que no, creo que somos autorreferenciales, y siempre terminamos hablando de nosotros mismos. Ok. Todos. A través del arte, siempre, pero no por una cuestión egocéntrica o showística, siempre terminamos hablando de nosotros mismos porque pasamos el mundo que vemos a través del tamiz de nuestra vivencia y de nuestras experiencias y de nuestra mirada. Y lo hacemos lo mejor que hacemos con las herramientas y los recursos que tendrán unos más o menos metafóricos, más o menos líricos, más o menos explícitos. Digo, y haciendo un poco un paralelismo con el mundo del cine, ¿no? Hay un Terrence Malick que te cuenta determinada escena con ausencia total de diálogos y una participación alegórica, natural de los elementos cotidianos del mundo que lo rodea, que te dicen absolutamente todo, una textura, un color, una iluminación, y hay un tipo como Tarantino que en cinco minutos es un desborde, claro, ¿me entendés? Diez litros de sangre. El estímulo, claro, el estímulo puede venir desde lo más explícito a lo más subliminal y elíptico. O sea, tenemos un amplio espectro abarcativo de técnicas. No me inclino por ninguna en particular, digamos. O sea, vuelvo a la honestidad de la mirada y la singularidad a través del prisma que uno pase los eventos que le ocurrieron y que quieran comunicar, es tan singular como por ahí inútil es tratar desde mi parte de explicarlo, por cual o por otro beta de cantarme, ¿se entiende? Se entiende. Acá, algo que nunca hacemos, pero lo quería hacer acá en vivo, hay comentarios, porque nunca leemos los comentarios en vivo en tu columna, no sé por qué, Maxi, pero lo podemos hacer. Jime dice, qué lindo libro, viejo. ¿Quién viejo? ¿Maxi o el libro? En fin. Olor al libro viejo, wow. No, es un tesoro. Se ve que cuando yo comenté de venderlo, dijo, no, es un tesoro, no se vende. Yo tengo mi pequeña biblioteca y siempre recuerdo la de la casa de mis abuelos que era grande, dice Jime. Matías Ocampo dice, en la casa de mis viejos hay una alta biblioteca, más de 500 libros. Mamá, bibliotecaria. Mirá, muy bien, mirá, no sabíamos eso, mirá las cosas que estamos descubriendo de tu público, bastante ñoños. Gracias, Matías, muchas gracias, Jime. Jime es una fija, comenta todos los clubes de lectura que están allí pendientes con comentarios muy amables. Muchas gracias a ambos. Y sí, vieron lo que es la biblioteca de los viejos, son esos tesoros, obviamente, que tienen un plus, un valor plus, que no es monetario, Marian, aunque me hagas señas, no te lo voy a vender. Hay que venderlo, papu, ya fue todo. Bueno, siguiente libro, pasamos con... Un momento, un momento, quiero hacer dos comentarios antes de pasar al siguiente libro. Primero, bueno, son dos comentarios chiquititos. Primero, como siempre aprendemos palabras, anoté maniqueísmo y Marian anotó yoística, esto lo hicimos en el club, de grupo, como una especie de chiste interno, pero lo anotamos. Y un comentario adicional, aparte, entiendo yo, 1976, estamos hablando de una época bastante revulsiva para el movimiento afroamericano. ¿Revolusiva? Ah, ahí es el recorrido. ¿Existe revolusiva? Para... No, revulsiva. Revulsiva, dijo. Revulsiva. ¿Revulsiva? ¿Qué revulsiva? Entiendo que exige. Para el movimiento afroamericano, con todo lo que es la liberación social y económica. Sí, había una gran efervescencia, estaban las calles explotadas, había una gran lucha por los derechos, había una gran división interna de la raza afroamericana, que en la década de la historia había perdido a dos de sus líderes, a Malcolm X y a Martin Luther King, estaba el tema de las Panteras Negras, y había unas cuentas pendientes que siguen hasta hoy, porque si no, no existiría el Black Lives Matter. Claro. Recomiendo mucho el documental sobre Nina Simone, por lo menos yo lo vi en Netflix, que representa muy bien esto, estaba muy bien. Ves dos etapas, porque también está el de Joel Contrain, y son como las dos diferencias que vos nombrabas, ¿no? Una cantante mucho más como para armas tomar, por así decirlo, que estaba más con ese movimiento, y Joel Contrain que era lo opuesto, iba con el otro lado. Es interesante entender que este libro nace en ese contexto y que se edita en esa suerte de, no, explosión del movimiento afroamericano. Exactamente, Andy. Bueno, el comentario. Excelente, muy necesario el comentario para completar. Muy necesario, me encantó esa frase. Cuando me chupé un huevo te voy a decir, Andy, la verdad es muy necesario. No, no, no. No, yo lo voy a usar. No busques enemistarme. No, no busques enemistarme. Sí, Andy, te voy a decir, sí, reinteresante. Lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible. Sigamos con el siguiente libro del señor Maxi Curcio, por favor. ¿Cómo lo maltratás? Qué gente de mierda. Siguiente libro. Cerramos el año con el señor Carlos Castaneda y la Rueda del Tiempo. Fíjense esta joyita. Es una edición mucho más nueva, como pueden ver aquí. Bueno. ¿Sí? ¿Salió bien? Sí, estaba leyendo abajo que dice Los Chamanes, ¿puede ser? Los Chamanes del Antiguo México y sus pensamientos acerca de la vida, la muerte y el universo. Eso, mirá, un poco relacionando con lo que comentabas vos, Andy, recién, de tus libros. Bueno, la historia de este libro. A ver, este libro se edita en el año 1998, el año en que muere Carlos Castaneda. Carlos Castaneda fue un arqueólogo y pensador, perdón, un antropólogo y pensador peruano que fallece, digamos, tiempito después que termina de recopilar estos textos. La Rueda del Tiempo compila sus más de 10 libros editados en donde Carlos Castaneda traduce sus vivencias internándose en las tribus indígenas de México. Quizás para quienes sean afines a la lectura, a la literatura de Carlos Castaneda recuerden sus dos libros fundamentales, que es Viaje a Islán, publicado en 1972 y Las enseñanzas de Don Juan Matus, publicado en 1968. Allí es donde empieza esta historia y este libro y me remonto a lo que fueron las enseñanzas de Don Juan Matus para comentar un poquitito cómo nace la fascinación de Castaneda con la mitología azteca y tolteca. Castaneda estaba estudiando en la Universidad de California. Había nacido en el año 1925, en el día de Navidad, con lo cual, dentro de poquito, estamos celebrando su natalicio. Y tenía, entonces, unos cuarenta y pocos años cuando estaba presentando su doctorado en la Universidad de California, como digo, ya radicado en Estados Unidos, y decide, justamente, que el eje, el cuerpo de su obra de estudio para el doctorado, sean estas tribus indígenas, estos chamanes, que vivían completamente aislados de la sociedad, internados en el desierto mexicano. Bien, allí va este hombre. Se abandona, absolutamente, a su misión de testimoniar a estas antiguas tribus y se embebe de la ideología, ¿no? De los brujos, los hechiceros, los chamanes. Se adentra también en lo que es el tradicionalismo de la, como digo, de la mitología azteca y de los nahuales, ¿sí? Esas figuras mitológicas, humanas, que cobraban forma animal, según las creencias indígenas. Bien, allí conoce a don Juan Matus, uno de los líderes, a Dalí, de esta tribu, y que se convierte en su mentor, en su guía espiritual. Y en este camino, en donde se interna Castaneda, un camino espiritual, intelectual, filosófico, del cual ya no volvería. Digamos, se abandonaría de la vida completamente fuera de la sociedad y habitaría, en este plano físico, una dimensión completamente espiritual y completamente aislada del, digamos, de la noción y de la concepción de vida que cualquiera de nosotros podemos llegar a tener viviendo rodeados de gente y en los términos en los cuales la sociedad nos invita a vivir, ¿sí? Bajo mandatos, bajo cuáles mandatos. Bueno, digamos, todo lo opuesto busca Castaneda en la búsqueda también del encuentro consigo mismo, una conquista muy personal, ¿sí? De alcanzar un plano, como digo, superador. Entonces, se interna en todas estas enseñanzas que le provee don Juan Matus y que tienen que ver también con algunos viajes alucinógenos importantes, ¿no? Algunas aventuras lisérgicas. Hay un ritual de consumo de peyote que Castaneda describe pormenorizadamente a lo largo del primero de los libros que fue editado en 1968 y que muchas de estas citas y referencias y pensamientos recopila La Rueda del Tiempo publicado en 1998, como digo. El año de la muerte de Castaneda que murió muy joven que justamente por sus vivencias al extremo de lo salvaje y de lo primal se desgastó muy rápido pero que nos dejó una obra maravillosa. Y es tan mítico, digamos, la vida de un hombre que eligió vivir al margen, completamente al margen del foco de la prensa, casi no dio entrevistas. Es muy misterioso. Es más lo que se intuye que lo que se sabe de la vida de este hombre que algunos, como digo, el destino de leyenda del primero de sus libros que fue puesto en tela de duda porque decían que Castaneda era un gran novelista y que tenía una capacidad descriptiva fenomenal y que todas estas vivencias las había inventado, que eran fruto de su imaginación, pero en realidad hay algunos datos muy precisos de cómo él describe la geografía mexicana que no hay otra vuelta que simplemente haber estado allí. Entonces, esta es la prueba más fehaciente que realmente esos encuentros espirituales, religiosos, místicos, existieron. Y bueno, hay una persona que está muy influenciada por las vivencias de Carlos Castaneda por la obra de Carlos Castaneda que es un tipo que influyó mucho a la contracultura también, la contracultura beat de los 60, de los 70, de los 80. Pero aquí en Argentina es Luis Alberto Espineta. El queridísimo flaco que es una constante en su trayectoria musical de, digamos, abordar conceptualmente discos. Vieron el disco que sacó sobre Antonín Artó, sobre la obra del pensador francés. Luego hizo lo propio con Carl Jung en Durazno sangrando, el primer disco de Invisible. Después también visitó la obra de Michel Foucault en Tester de violencia. Y en el primer disco de Espineta Jade, en Alma de diamante, se inspira en la obra literaria de Carlos Castaneda. Y muchas de las canciones, como es Águila del trueno, que es uno de los temas del disco de Alma de diamante, está inspirado en la figura mitológica que tanto y tanto habla Castaneda en sus escritos. Así que me parece interesante hacer este cruce con la música porque, bueno, la obra del flaco se embebe de los grandes literatos también del siglo XX y este es uno de ellos. Así que para quienes quieran linkear pueden buscar en los discos del flaco, van a encontrar pistas, huellas y en la obra de Castaneda. Aquí, en este Rueda del Tiempo, es excelente porque es una puerta de entrada fantástica, porque es una recopilación de diez anteriores libros. Así que aquí pueden encontrar el ADN, la génesis de todo lo que vino después y cuyo primer eslabón fue las enseñanzas de don Juan Matus. Carlos Castaneda, menos mal que dijiste que... Oh, qué buena onda, ¿podemos entrevistarlo? No, murió, amigo. La puta madre. La Rueda del Tiempo... Yo no sé si te hubiera dado una entrevista, mirá. Y nunca se... ¿Viste que hay personalidades muy locas que buscan a medios emergentes antes que medios grandes, ¿no? ¿Viste que vos decís... No, por ahí prefiero hablar con Difusión Parlante, ¿qué? ¿Viste que hay por ahí hablar con un medio, ¿no? ¿Viste que esas personalidades como que dicen... No le voy a dar una nota a un medio global, ¿no? Y dicen, no, vi ahí con estos pibes. ¿Te imaginás? Te caes de orto. Primero te caes de orto si conseguimos la nota y segundo, si la tenemos porque está muerto. Por dos motivos. O sea, cagate. Muy efectivo. Carlos Castaneda, La Rueda del Tiempo, está en Mercado Libre, por si les interesa. Está a la venta. ¿Cuánto cotiza? No lo estoy encontrando. Cotiza... Creo que cotiza... Lo que debe cotizar un libro, ¿no? Entre 2.500 y 2.800. Está eso en Mercado Libre. Sí. El otro, no lo estaría buscando, encontrando, pero bueno. Capaz no está en Mercado Libre, pero Maxi, por después charlamos bien el valor y lo puede ser. No, Maxi, no. Lo conversamos, sí. Ay, dale, boludo. Todo es charlable. Todo es charlable. Andy viene con sus dólares, boludo. Sabés cómo lo vendés para... En fin. Bueno, Maxi, para ir terminando, ¿usted celebra Navidad? Estoy haciendo una encuesta. Sí, o sea... Sí. Sí, sí, sí. Pero Romión, tranqui. Ahí va, ahí va. No, porque Andy... Andy... La Navidad. Estoy esperando a Papá Noel. No, yo me junto con mi familia. O sea, dejate, joder, Andy. No sé buena. No sé la fantasía. Vos tenés la fantasía que yo espero a Papá Noel. Pero no sé por qué. No, no espero a Papá Noel. No, Maxi Curcio. Un hombre de hecho y derecho. ¿Usted qué piensa de Papá Noel? ¿Hay algo en la vida literaria de Papá Noel? ¿Hay historias de Papá Noel? Muchísimo. Bueno, a ver... En el cine, digamos, es una fija las películas... El subgénero de las películas navideñas, ¿no? Que se estrenan... Uh, Los Fantasmas de Cosos. ¿Cómo se llama? ¿Los Fantasmas de Scrooge? ¿Era en Navidad? Claro, de Charles Dickens. Bueno, ahí tenés, hablando de literatura, Charles Dickens, digamos, escribió un capítulo aparte. La verdad, escribió un capítulo aparte. Sí. Y en el cine, bueno, lo que son las películas en la comedia norteamericana de Chevy Chase, pero, bueno, casi que Charles Dickens está allí arriba en el podio, ¿no? Sí. ¿El Grinch de quién es? ¿Se sabe? No es de Jim Carrey, pero el Grinch está bueno. Sí. Es una obra literaria, ¿no? ¿Eh? ¿Es una obra literaria el Grinch o es una película, un dibujito? ¿Sabes que no recuerdo ahora? Yo tampoco, pero creo que viene por ese lado, ¿no? O viceversa, ¿no? Si Google nos puede sacar de la... Vean la película de Jim Carrey, muy buena, la de Grinch. Y después muchas otras historias turbias, ¿no? A raíz de Papa Noel, pero esas son películas de terror que yo miro. En fin. O historias románticas que terminan bien, ¿no? Claro. Recuerdo Hombre de Familia, ¿eh? La remake de Buscando a Mr. Destiny, que fue la primera con Michael Caine y la segunda con Nicolas Cage. Bueno, El secreto de vivir de Frank Capra, me voy a los años 40, también película antológica por antonomasia si las hay. Antonomacia, sumame esa, Andy. No sé cómo se escribe. No sé si con H o sin H. Acá la tengo. ¿Qué cosa? How the Grinch Stole Christmas o Cómo el Grinch Robó la Navidad es una película animada estrenada en 1966 dirigida por Chuck Jones y Ben Washam basada en la famosa, el famoso cuento de Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. No tenía trata. Ya está basado en un cuento clásico, luego pasó a ser una película animada y eventualmente adaptaciones. Y también están los discos de Navidad con los cincles. Los discos de Navidad. El otro día estaba mirando la biografía de ay, se me va el nombre de George Michael cuando sacaban los cincles en Navidad en los años 80 que juntaban artistas de la puta madre y hacían esas cosas. Bueno, ya la industria discográfica ha cambiado mucho, ya no se hace más. Pero bueno, es un estéril nostálgico. Y también está la película, pero creo que es una película, la de Tim Burton de Una Historia en Navidad, la de Jack Skeleton. Claro. Exactamente. Muy bien. Bueno, antes de terminar, Andy, hacé los saludos parroquiales con la gente de Conexión Buenos Aires. Muchas gracias a la gente de Conexión Buenos Aires que en este momento se están despidiendo para ustedes. Es un hermoso jueves. Hay que pensar bien cuando sale esto, pero sale el jueves. Se ha pasado mañana así que muchas gracias por estar ahí atentos porque ya van a disfrutar el último episodio del año y... Durante un tiempito... No, no va a escuchar. Ay, Andy, es un gran espoilador, ¿no? O sea, es cosas que no se dicen al aire. Usted tiene que aprender. ¿Cómo que no? ¿Nos vamos a anunciar la semana que viene? Ah, no sé, yo dejo... Yo dejo... El viernes hablamos. Ah, no, el viernes no lo veo porque... Hablalo. No, tengo que festejar la Navidad. Ah, el señorito cuando se va una semana a disfrutar del campo me dice... ¿Del campo? ¿A dónde fui al campo, boludo? En fin, perdón, Maxi, perdón, Maxi, por participar este momento, la inmadurez de Andy, voló 38 años al pedo, ingeniero, boludo, y no puede... Tiene que celebrar la Navidad. Bueno, muchas gracias, Maxi, en serio, muchas gracias a todos los que quedaron ahí hasta el final. Nos despedimos, muchas gracias, nos vemos muy pronto por este hermoso canal de YouTube. Chau, gracias, no tengo más nada que decir. Feliz año, feliz Navidad, feliz Hanukkah, ¿no? Si sos judío, creo que se celebra la Hanukkah, ¿no, Andy? Nos metimos en un terreno desconocido, ¿no? Sí, un saludo grande a la comunidad, ¿no? Andy, ¿no? Sí, también, a todo el mundo. No, porque vos tenés un tema con los judíos, yo no lo quería decir al aire, pero... En fin, nos vamos escuchando Odios Efímeros, chau, gracias, facho de mierda, chau. Adiós.